De todas las rosas de mi jardín, cortezas lindas rosas para ti En mi alma, mi alma y mi corazón, para que siempre se acuerdes de mi Solo te pido, por favor, que la cuides y siempre riegue con amor Porque esta rosa roja que te doy, es toda mi vida, todo mi ser Felicidades te he venido a desviar, es tu cumpleaños te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumple muchos más Toma esas rosas rojas que te doy, consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor, que Dios te guarde muchos años dulce amor Te pido, por favor, que la cuides y siempre riegue con amor Porque esta rosa roja que te doy, es toda mi vida, todo mi ser Felicidades te he venido a desviar, es tu cumpleaños te vine a felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumple muchos más Toma esas rosas rojas que te doy, consérvalas dentro de tu corazón En este día te deseo lo mejor, que Dios te guarde muchos años dulce amor Música Música Música